¿Qué tal gente de YouTube? Pues estamos aquí en una nueva reacción Estoy acompañado pues de mi papá Hola buenas noches ¿Qué pasó brother? Y de mi primo Y de mi abuelito Que ahorita viene así que pues bueno Hoy es el debut del Ochoa Y ojalá que gane el Tigres Lo deseo con todo mi corazón ¿Cuánto le encantó el desbargador? Dos uno ¿Por favor? ¡Ah! ¡América! La mala noticia para ellos Perdón, es que si hablamos de YouTube Ojalá me dé igual a quien gane Pero ojalá gané el Tigres, obviamente ¡Un bala! El Ochoa está porteriano, imagínate eso Si te diste cuenta El otro partido El Tigres no tenía nada Porque realmente les hizo los dos goles Por errores, no se los hizo Por jugar Pero esto que es buen director Pero luego Ahí está el primer gol Yo creo que un partido Va a ser un partido muy parejo Y en donde Cada vez que Los equipos tienen la pelota Van a intentar llegar Sobre todo Con los contados Esperado con este contacto Simplemente una madre No mamá No mamá Y... 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 No mamá No mamá Y... No mamá Y... ¡No mamá! Se veía algo que le iba a fallar, ya sabíamos que había salido. Esa era ella tonta. Espérale. ¡Hombre! ¡Qué baboso! Es el renal de barro, parece que tiene nargas de mujer. Le dicen el renal de barro. ¿Cómo se llama? Hay una jugadora de chivar que dicen que es mexicano. Hay unas chivas que dicen que es mexicano. ¿Quién chava? No lo recuerdo. Pero hay una edad de barro que dicen que es mexicano. No es mexicano. ¿Loribe Peralta? ¿Va? Esa es la niña. ¿Loribe? Está luchada. Está luchada. ¿Pero nunca fue de Chivas? ¿Era de Garzano? Él era el renal de Santos. Él era el renal de Santos. Él era el renal de Santos y fue Salame. Lo compró el Chivas. ¿Pero ya no lo han metido? Casi no lo han metido, pero se lo armuraron. No. Sí. Y dice que él ya no hace ser delantero. Se convirtió más en el perro de Barzano. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El me gusta de aquí quedándose con el viernes ¿A dónde hay falta ahí? No, 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 ahí Que la dejó fuera abajo Venga, el primer gol a la Ochoa A mí me gusta cómo juega, por favor ¿Quién está el gol? América No perdió Esperadamente Dios ¿Qué es eso, Mendes? ¿Qué es eso, Mendes? ¿Qué es eso, Mendes? Otra Otro adicional Ay, para eso ¡Gol! 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 Voy al baño, ahora sí Creo que el mejor portero de México ¡Gol! 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 Sea imparable Que sea top para todo ¡Gol! 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 ¿Qué es eso, Mendes? ¿Qué es eso, Mendes? A mí no me falta ese respeto No me pachis al respeto No Este es nervioso Dos tiros, dos cañones Hijo Chala Pach Mezca El palio Mezca Se está viendo mucho despues Mezca la niña Pachis a la niña No Ahí está Que pasó ¡No! ¡No! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ay no! ¡No más! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¡No! ¡A ver, a ver! Es que está en la intención, ¿no? O sea, es no... ¡Pero ve como se comió! ¡Se lo comió! Venga, penal ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Siempre ayudan al American! ¡Papá! ¡Una pelota! ¡Pero escucha! ¡Cuando una pelota te pega a tu jugador y va directo! ¡No la puedes marcar! ¿Cómo crees? ¡No va directo! ¡La rebotó! ¡La rebotó el otro jugador! ¡Ah! ¡La ayudan al American! ¡Estás loco! ¡Pero! ¿Pero de quién va a salir? ¡Aquí! 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 ¡Barba y ceja! ¡Te duelen! ¡Cabello, barba y ceja! ¡La ceja! ¡Sí! ¡Pero qué es la ceja! ¡Cabello, barba y ceja! ¡Barba y ceja! ¡Barba y ceja! ¡Barba y ceja! ¡Barba y ceja! ¡Cabello, barba y ceja! ¡Cabello, barba y ceja! ¡Cabello, barba y ceja! ¡Cabello, barba y ceja! ¡Largo! ¡No! ¡Aquí estáis! ¡Aquí se vea la diferencia! ¡Dios no! ¡Te duela! ¡Sí! ¡Porque si llevas la barba o el carro! ¡Pero va perdiendo! ¡Ustedes apostaron! ¡Ya que va perdiendo en el América! ¡Fíjense! ¡Mira! ¡A los 90! ¡No! ¡Sí! ¡Todavía falta! ¡Pero dices que crees en el América! ¡Entonces puede ganar! ¡Yo digo que van a ganar! ¡60! ¡Faltan 30 minutos! ¡Mejor juega por el empate, papá! ¡No! ¡Te sale más conveniente! ¡Gracias! ¡Déjalo, déjalo hijo! ¡Déjalo! ¡Sí! ¡Por el empate sí! ¡No! 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 ¡Es palabra! ¡Es palabra! ¡Mi mamá estaba dispuesta a dar el mundo de su tabla! ¿Sabes cuánto me iba a tardar en la mano? ¡Ya! ¡Ya me veía! 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 ¡Ya de aquí! ¡Vá! ¡Ya de aquí! ¡Vá! ¡Ya de aquí! ¡Vá! ¡Cero a cero! ¡No mamá! ¡No me veía! 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 ¡No me veía!